RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a comunicarnos a esta hora y le agradecemos la amabilidad al señor Roger Flores Quispe, presidente de la Convención Nacional del Agro en la Región Puno. Señor Flores Quispe, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Tengan ustedes muy buenas tardes, señores periodistas de esta emisora y hacerle llegar mi saludo a todos los radio oyentes de nuestra, más que todo de nuestro país, hasta donde llegan los medios de comunicación. Tengan ustedes muy buenas tardes y estoy ampliamente a su disposición. Muy amable. Bien, el gobierno puso en marcha el programa de financiamiento agrario y empresarial FAE Agro, ¿no? Y de acuerdo a lo que ha explicado el propio gobierno, con una inyección de 2.000 millones de soles, y el propio ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, ha anunciado que estos créditos van a fortalecer la agricultura familiar y a los pequeños productores pecuarios o ganaderos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes están viendo este financiamiento agrario empresarial FAE Agro? ¿Está llegando a los pequeños agricultores, a los hombres del campo, a los hombres que se dedican a las actividades de ganadería o pecuarias? Sí, efectivamente creo que esto es importante dar a conocer, que nosotros más que todo hemos tenido defendiendo el legítimo derecho de los 2.000 millones de familias de nuestra agricultura familiar que hasta la fecha no reciben, no recibimos el apoyo de parte del Estado en el tiempo de crisis sanitario que estamos en el momento, ¿no? Y entonces, se lograron, más que todo el decreto de urgencia, el 082-2020 del fondo FAE Agro, emitido el 8 de julio. Entonces, para seguir haciendo esta campaña, agrícola, producción de alimentos, un mes después no se sabe, no subasta siquiera el dinero a las cajas rurales, ni cooperativas, ni ahorros, ni de créditos. Adicionalmente, el decreto supremo 212, donde excluye a la mayor parte de agricultores familiares y desde el reglamento buscan excluir a 1.8 millones de ganaderos de nuestro país, también a miles de familias cafetaleras y cacauteras. Y entonces, creo que esto para nosotros es una preocupación, que es lo que está dando de 2 millones y que quede claro, Conve Agro, nosotros coordinando con el presidente del Conve Agro Nacional, directamente la propuesta que se ha puesto por escrito ha sido, pues, pidiendo un fondo de salvataje de 5 mil millones para poder reactivar la agricultura familiar, y esto lo cambiaron de nombre de FA Agro, entonces, donde nos están dando 2 mil millones, que no va a poder llegar más que todo a los hermanos agricultores y ganaderos de nivel nacional. Y entonces, lo que quiero decir claramente, esto es una mentira, esto es un... Esto que nos está dando el gobierno y con su ministro, que nos está dando un espaldarazo al sector, a los ganaderos y a los agricultores de las zonas altoandinas de nuestro país. Y esto que es prácticamente que estaría direccionado para la zona norte, quienes trabajan con riegos. Y entonces, ¿dónde está la región de Puno? No tenemos ese apoyo, y si va a haber ese apoyo, no va a llegar, pues, al que más necesita, al mediano pequeño productor, mi estimado señor periodista. Ahora, señor Flores, lo que argumentan los funcionarios del Ministerio de Agricultura y los que tienen a cargo el Programa de Financiamiento Agrario Empresarial FA Agro, es que los agricultores pueden hacer uso, los que tengan más o menos hasta 5 hectáreas de cultivos, serían los beneficiados, ¿no? Con la medida del FA Agro, podrán acceder a garantías de entre 98 y 95% para los créditos de campaña agrícola de entre 15.000 a 30.000 soles, ¿no? Y que además, esto se puede efectivizar a través de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Esto no está ocurriendo en Puno, señor Flores? No, por eso lo que decimos, mira, solo llegarán al 10% de... Por eso se dice, ¿de qué ayuda estamos hablando? No, por eso basta de promesas vacías, que son cambiadas por el jefe de turno. No generan más falsas expectativas. Y entonces, lo que nosotros, lo que se ha escuchado por los medios de comunicación, radioprogramas y de igual forma, ha sido por el Canal Nacional, donde el director de, más que todo, la dirección de ganadería, el sector, usted sabe muy bien que la región de Apuno, somos la mayor población de criadores de camellos, los criadores alpaqueros, y así sucesivamente de nivel nacional, y entonces, con este préstamo, no va a solucionar sobre su bajo costo de la fibra de alpaques, mi estimado señor periodista y hermanos radio oyentes. Y entonces, nosotros lo que estamos dando a conocer es que nos incluya a este FAI agro, que nos incluya a los hermanos ganaderos y a los hermanos cafecaleros y cacauteros. En los ganaderos están los hermanos de camellos, los alpaqueros. Y entonces, ¿de qué apoyo están dando a conocer, mi estimado señor periodista? Y es la preocupación que nosotros tenemos de nivel nacional, más que todos los conviagros que estamos directamente comunicándonos con el presidente del conviagro nacional. Bien, estamos dialogando con don Roger Flores Quispe, el expresidente de la Convención Nacional del Agro en la región Puno. Usted lo que nos explica, señor Flores, es que los pequeños ganaderos, los que se dedican a la producción pecuaria, o también los que se dedican a el cultivo de café y cacao, no están comprendidos en esas medidas que está adoptando el gobierno para la reactivación de la agricultura familiar. ¿Eso nos está diciendo de manera puntual? Exactamente. Exactamente, por eso el 10 de este mes, ha tenido el presidente, más que tú, el presidente del señor Clímaco Cárdenas, el presidente del conviagro nacional, ha tenido la reunión virtual con el presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Y de igual forma, está teniendo las reuniones virtuales directamente con el presidente, más que tú, del Congreso de la República, para que de esa manera el gobierno escuche, y de esa manera que ya se envía una carta al nuevo premier, para que pudiera incluir al sector, a los ganaderos de nivel nacional, y a los hermanos cafetaleros y cacauteros, que este apoyo llegue, no solamente esos dos mil millones que necesitamos, necesitamos, como se presentó, cinco mil millones, ojalá que haya, pues, unos cuatro mil millones, para que pudiera alcanzar al mediano pequeño productor. Entonces, yo por eso digo, que ellos lo que deben hacer es, no más fotos, videos, animaciones a falsas promesas, para ganar protagonismo desde un escritorio muy lejano del campo. ¿Quién es el que hace eso? El señor ministro. ¿Quién hace eso? Los señores funcionarios de la dirección de ganadería. Entonces, lo que nosotros, lo que pedimos es, de que nos incluya, y esto ojalá que entiendan, los cargos importantes que maneja nuestro país. Y eso debe entenderlo más que todo, que el presidente de la república, por eso se dice, basta ya, falsas promesas que terminan, siendo grandes mentiras, que hacen por los medios de comunicación. Y esto, por las redes sociales igual. No estamos de acuerdo, porque no, hasta el momento, no estamos beneficiados ni con el préstamo, a lo que se está dando por Agrobanco, que es un fondo de, Agro Perú, que no lleguen ni esos préstamos a los hermanos ganaderos, ni tampoco a los hermanos agricultores, donde dicen que uno tiene que estar organizado, sí, donde pudieran tener organizativamente, sacando el préstamo que tendrían, el 3.5% de pagar el interés anual. Pero que de una vez, ejecuten para que los hermanos, en esta crisis económica, podemos salir. No estamos, pues, apoyados por parte del gobierno, ni mucho menos, de igual forma, por los gobiernos regionales, en mi región de Apuno, de igual forma. Es una preocupación muy lamentable, que al sector de los agricultores y ganaderos, nos dan, pues, en el olvido, no solamente, solamente dan promesas, expresiones por los medios de comunicación, en las redes sociales, y es completamente que no estamos en nada, nosotros no estamos apoyados. Y eso se tiene que decir claramente, y estos medios de comunicación sirven muchísimo, para dar a conocer de nivel nacional. Ahora, señor Flores, en el caso, muy puntual, de los ganaderos, los que se dedican a la crianza de camelios sudamericanos, en Puno, ¿cuántos no estarían incorporados dentro de los beneficiarios de este programa de apoyo empresarial FAAGRO? Mejor dicho, ¿cuándo quedarían excluidos? Mira, estamos, pues, más que todo, de nivel nacional, y en la región de Puno, somos más de 18 mil familias, estaríamos, estamos excluidos, ojalá que nos incluya, para poder beneficiarnos, sino de qué manera vamos a poder beneficiarnos, con este bajo costo de la fibra, que estamos monopolizados, y quiero decir claramente, el señor ministro, antes que sea ministro, ha estado en la mesa de diálogo, en camelios, conjuntamente, con las instituciones que representan Minagri, hemos estado con la dirección de ganadería, hasta ahora no pueden solucionar, más de un año, este paro agrario nacional que pasó, y entonces, ¿cuál es la solución que están haciendo ellos? Ninguno, y por eso creo que hasta se presentó un documento, para poder, de que ellos, que cumple el gobierno, en compras estatales, la fibra, para poder, hacer las chompas escolares, chompas militares, policial, fuerza aéreo, fuerza marina, igual forma, frazadas, para el sector de salud, y entonces, quien no toma interés, son los funcionarios, y es por eso que es bueno, la destitución de estos funcionarios, porque no tienen experiencia, son profesionales, que no tienen, la voluntad de servir, a la necesidad, que tiene nuestro país, de los hermanos, criadores de alpacas, de nivel nacional, no solamente, para la región de Puno, ni para la provincia de Carabaya, amacuzanes, sino que es para todas las regiones, de nuestro país, y exclusivamente, en la región de Puno, somos la mayor población, y entonces, como producto de bandera, debemos ser escuchados, por parte del gobierno, y sus funcionarios, señor ministro, que tome el interés, por el bajo costo de la fibra, con el préstamo, no nos va a solucionar, ahora, se está diciendo, que queremos tener, el precio justo de la fibra, y tenemos lamentablemente, funcionarios, que ganan en nombre de nosotros, y no tienen la capacidad, de poder solucionar, estas necesidades, mi estimado señor periodista. Ahora, finalmente señor Flores, ¿cuánto es lo que está, en estos momentos, cotizado, el kilo de la fibra de alpaca, en estos momentos? En este momento, se sabe, a nivel nacional, estampo, por Ayacucho, Huancabelica, todavía recogen a 5 soles, y está, por los 7 soles, a 8 soles, está la libra. La libra. Y entonces, la libra está, y entonces, ¿qué es lo que quieren, los hermanos productores, que hemos estado, con el precio de 22 soles, a 20 soles, y no podemos, pues, sin estar, con un presupuesto, salir, de esta crisis económica? Y muy lamentable, tenemos, un señor presidente, que no toma interés, de este sector, que más que todo, a los hermanos agricultores, y ganaderos, y a los criadores de camellos, los saltaqueros, de nuestro país. Y es muy lamentable, que tengamos un ministro, que lo reitera, reiteradas veces, que lo están dando el cargo, y no toma el interés, es, creo que es muy lamentable, y posiblemente, nosotros, los conviagros, juntamente, con el conviagro nacional, vamos allá, a tomar unas decisiones, ya, a sacar la iniciativa, no podemos estar esperando, pues son, más de un año, del paro agrario nacional, que eso está cumpliendo, ninguno de las mesas, del diálogo, no están cumpliendo, si a los hermanos, a seguir desestimando, y tomar en el olvido, creo que eso no puede ser, por eso, nosotros, los hermanos, que tenemos el cargo, de estar como presidente, de los conviagros, representamos a las organizaciones, y a los gremios, del sector agricultor, y ganaderos, y también están, las organizaciones artesanas, y están las organizaciones, de mujeres, pero, con un olvido del gobierno, y con su ministro, que no tome interés, con su dirección de ganadería, es muy lamentable, y hay, que reuniones virtuales, que hacen, pues digamos, que hemos tenido un logro, de 300 millones, más que todo, hemos tenido, para agroideas, y que tienen que poner, también, su parte, de las organizaciones, ¿dónde está el apoyo? Es completamente, los funcionarios, que simplemente, están por las redes sociales, a decir, que están trabajando, y para mí, eso es un engaño, completamente, y que lo entiendan, mis hermanos radio oyentes, de este medio de comunicación, los hermanos agricultores, y ganaderos, los alpaqueros, no podemos estar, en este olvido, de parte del gobierno, y su ministro, de agricultura. Muy bien, don Roger Flores Quispe, presidente, de la convención nacional, del agro, en la región Puno, ha sido, muy grato, de conversar con usted, yo le agradezco, la gentileza, de esta comunicación, con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable, muy gentil de su parte, saludos. De igual manera, le agradezco, muchísimas gracias. RCR, la red que comunica, y une al Perú.